Pasó un mes desde el ataque a Cristina Kirchner y parece que acá no pasó nada. Parece que en la política argentina, después de los repudios de rigor, faltó solo el de Patricia Bullrich, pero después de las declaraciones sentidas como una especie de condolencia por lo ocurrido, llevado muy al plano de lo individual, esto le ocurrió a Cristina, no le ocurrió al sistema institucional, esto le pasó a Cristina, no le pasó al sistema político, como si Cristina fuera algo ajeno al sistema político argentino, como si no tuviera una representación institucional, como si no fuera la vicepresidenta del país, como si Cristina estuviese por fuera de todo y las cosas que a ella le ocurren son las cosas de Cristina, pero para el resto simplemente asuntos que valen una condolencia que dura un tiempo efímero. Y para mí es momento de destacar esto. ¿Por qué? Porque creo yo, cuando la instancia a la que se llegó allí en Juncay, Uruguay, creo yo que el intento de asesinar a una vicepresidenta habla mucho del país, habla mucho de sus instituciones y habla mucho de la dirigencia polina. Y por supuesto, habla mucho de la sociedad donde se produjo. No es algo que sea encapsulable, sino que es producto, resultado, un entramado, que lo hace posible, como casi todo en la vida. Como casi todo en la vida. En ese punto, yo quería hacer un breve repaso por alguna de las cosas que se estuvieron diciendo en las últimas horas, para demostrar que Argentina sigue siendo el mismo país que a su mes, que finalmente este atentado, este intento de magnicidio, este intento de asesinato de la vicepresidencia, que tiene múltiples lecturas para hacer, todas ellas muy profundas, quedó acotado a un hecho policial donde hay copitos, copitas, lobitos, lobitas, algunos más solitarios, otros menos solitarias, y no mucho más que eso. Me parece que el nivel que está teniendo la política argentina es muy bajo, muy bajo, yo digo bajísimo, bajísimo. Por un lado, hay casi, yo diría, por momentos discursos convalidantes de estos atentados, o de este atentado. Después hay otro que es un recorte, ¿no? Como si este, insisto, atentado hubiera sido un atentado que ocurrió aislado, ¿no? Es un eslabón, de una cadena. Por eso siempre recordamos el atentado al local de La Cámpora, en Bahía Blanca. También el atentado que recibió, el balazo que recibió allí, en Corrientes, un diputado, un diputado peronista. Es el eslabón de una cadena que fue increyendo hasta llegar, nada más y nada menos, que a la vicepresidenta. Y ese tendría que ser un tema de agenda. Pero no un tema de la agenda policial. Tendría que ser un tema de la agenda política. ¿Cómo hacemos para aislar a los violentos? Bueno, muy sencillo, hagamos que las instituciones funcionen. ¿Cómo hacemos para aislar a los violentos? Bueno, la verdad que tuvimos una política obstruccionista, puede decir la oposición, y vamos a empezar a tener una política dialoguista. Con un gobierno al que sabemos que le cuesta mucho. Les cuesta mucho. Entre otras cosas porque nuestra intervención en la administración de la cosa pública quizá no fue todo lo buena que pretendíamos. Está bien, decir esto nos trasladaría a otra situación, a otra dirigencia, a otro país prácticamente. Debería ser escuchar primero que nada a Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, obviamente integrante de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema de Justicia tan desprestigiada, tan vaciada de sentido, por las propias decisiones que ha tomado la Corte o sus integrantes. No se le puede imputar al kirchnerismo nada que no haya sido la autolesión de esta Corte, que ha decidido ser la Corte de Loafer y ha también decidido mantener entre sus miembros e integrantes que entraron inconstitucionalmente a la propia Corte, que vigila la constitucionalidad de las leyes, lo cual es un despropósito, una Corte que no tiene paridad de género y que no tiene nada de federal. Escuchemos lo que dice Ricardo Lorenzetti. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto, no porque, o sea, en primer lugar, yo respeto al Congreso, o sea, yo no digo que esté mal ni que esté bien, porque es una decisión del Congreso. Personalmente me parece que más allá de que se hable de distintos números y demás, hay que dar estabilidad, seguridad. Porque cuando nosotros decimos que hay que pensar en la población y la política es para la gente, imagínate que si cambiamos a cada rato las leyes, los cuerpos legislativos, cambiamos los jueces y que la gente no sabe por dónde ir, o sea, se siente insegura. A ver, la inseguridad jurídica, ¿no? Parece que lo atormenta al señor Lorenzetti. Vamos a decirlo, el señor Lorenzetti no quiere que nada cambie porque lo que está hoy mal y que hay que cambiar, en realidad para él resulta un privilegio. Por lo tanto, no quiere que nada cambie. Ese pensamiento conservador, mejor explicado, imposible. Mejor explicado, imposible. Ahora, la pregunta es si vos tenés una sociedad con un 50% de pobreza. ¿No tenés cosas que cambiar? ¿No hay legislaciones que probablemente sean anacrónicas y que haya que derogar o impulsar otras en un mundo tan cambiante? Por lo tanto, no hay que enamorarse de las normas, sobre todo cuando los resultados son malos. O este conservadurismo es bueno para algo, porque si es bueno para algo, a mí lo único que me entra en la cabeza es que este conservadurismo es bueno para Lorenzetti y para Rosati y para Rosencrantz, pero no para el resto. Y la verdad es que si me hace elegir, creo que cualquier persona sensata va a decir y yo quiero una corte federal, yo quiero que en una corte estén expresadas todas las tonadas, todas las miradas, todas las perspectivas. Somos un país inmenso como para dejársela a estos cuatro vivos que al fin de cuentas dicen, no, yo no quiero... Lo mejor es que nada cambie. Bueno, es lo que suele decir aquel que recibe un privilegio, ¿no? Es como los que te dicen que el patriarcado no existe. No, no, no. Esto es un pensamiento prácticamente monárquico, ¿no? Con el criterio de Lorenzetti, si nada cambia, estamos mejor. No, no, mire, en una sociedad que no funciona hay muchas cosas que cambiar. Lorenzetti, en una sociedad que quisieron matar a la vicepresidenta del país, hay mucho de cambiar. Hay muchísimo de cambiar. Después quiero hacerles escuchar algo que dijo Manes, porque, más allá de haber señalado algo que, con mucho coraje, ¿no? Cosa que después los han ido todos a disciplinar sobre el espioraje en la era macrista, dijo otras cosas, que ya es una lectura política. Recordemos que yo lo que estoy tratando aquí es decirles que no pasó prácticamente nada. Los debates en la Argentina siguen siendo los mismos que antes del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y que volvimos a la agenda previa, que es una agenda que tiene ejes que a mi modo de ver y a mi juicio son ejes falsos en relación a lo que la sociedad está demandando y la necesidad que tienen la sociedad de que al país le vaya mejor. Porque si al país le va mejor, obviamente a la gente que vive aquí le va mejor. Vamos a escuchar qué dijo Manes sobre Macri y sobre Cristina. Facundo, ¿le querés jubilar a Macri? Yo creo que él, con Cristina Kirchner, no nos permiten pensar un país. Son los dos. ¿Pero vos lo ponés en el mismo lugar a Cristina Kirchner y a Macri? Representan dos minorías internas. Y lo pongo también a Horacio, a la Reta, que está dentro del esquema Macri. ¿Pero vos lo ponés en el mismo lugar a todos esos? Te voy a decir lo que yo pienso. Sí, sí, sí. Hay dos liderazgos en la Argentina hoy. Una es Cristina Kirchner, donde está Alberto Fernández, donde está Massa, y hay otro liderazgo que es Macri, donde está la Reta, donde está Bullrich. Yo creo que eso, sinceramente creo que esa antinomia... Pero lo ponés en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Yo creo que esa antinomia no nos impide pensar un país. Bueno, yo en esto le voy a dar la razón a Amanes, porque evidentemente no piensa lo que dice. ¿No? Le impide pensar. Pero en un punto, yo diría que esta obsesión que tienen por Cristina, obviamente él habla también de Macri, pero cuando uno trata de equilibrar allí entre una figura y la otra, lo que está tratando de decir es que hay lugar o habría espacio, o la sociedad está demandando algún lugar para un tercer sector que él podría encabezar. No, algo así. Ahora, esta suerte de reproche, porque no se lo deja pensar, de poner en la responsabilidad también de Cristina Kirchner, de que hay gente que no puede pensar a otro país, en realidad es una especie de declaración de impotencia, pero no por culpa de Cristina Kirchner, y me animo a decir que ni siquiera por culpa de Mauricio Macri. No tienen imaginación, no tienen ninguna creatividad. Esa Corea del Centro que quiere expresar Amanes, que pretende expresar Amanes, en realidad está más cerca de uno de los costados polarizantes, digamos, de los rincones polarizantes, que del otro. Pero, qué sé yo, no le gustarán las formas, no le gusta el espionaje, no le gusta tal o cual cosa, pero en el fondo, el modelo económico, el modelo de país, es muy parecido. Ojo, no estoy diciendo que sea lo mismo Amanes que Macri. La verdad que no. Probablemente tengan diferencias, y algunas que incluso sean diferencias importantes. Pero el problema de los liderazgos, cuando están instalados en una sociedad, no se resuelve pidiéndole a esos liderazgos que den un paso al costado, se resuelve creando nuevos liderazgos. Y una vez que esos liderazgos crecen, desplazan a los otros. No hay un decreto por el cual Amanes va a ser ungido, o va a ser decretado como el nuevo salvador de la Argentina. No existe. ¿Querés liderazgo? Lucha por él. Y no le eches la culpa a los demás por tu propia eficiencia, incapacidad, o falta de creatividad, o imaginación. ¿Querés liderar? Entonces, ¿sabes qué? Tenés que tomar decisiones. Y cuando tomes decisiones, ahí te vas a dar cuenta que Corea del Centro no existe. Hay unos que te van a querer, y otros que no te van a querer. Algunos van a estar con vos, y otros van a estar en contra tuya. Por lo tanto, el hombre corcho, aquel que flota en cualquier circunstancia, es una vieja pretensión de la política, pero que solamente da diputados. Tipos sentados en sus bancas, en sus poltronas, que levantan la mano y votan leyes. Ser presidentes, tipos que lideran, que conducen y que dan vuelta a países, necesitan otro hambre. Es un hambre más grande que andar diciendo, no me dejan pensar un país, señorita, me parece a mí. Vamos por el otro audio. En este caso es, bueno, sí, de infaltable, Mauricio Macri, que dice que Yáñez, la dictadora boliviana, que él ayudó a instalar a través del apoyo a las fuerzas represivas, recuerden, ¿no? El apoyo de Macri al golpe de Estado. En realidad fue una presidenta constitucional, elegida por el Congreso, ¿verdad? Andrés tiene un trabajo en su próxima convención, que es decir, con claridad, sin cinismo, sin eufremismos, Venezuela es una dictadura, Nicaragua es una dictadura, Honduras está seriamente complicada y no lo vamos a camuflar acá, y Yáñez, la presidenta temporaria, le eligió el Congreso con los miembros del partido de Evo Morales, hizo una elección tan bien hecha, tan transparente, que volvió a ganar el partido de Evo Morales. Y esa mujer está presa, está presa desde el día uno que asumió este gobierno, después se inventaron un juicio y sigue estando presa y condenada a 10 años por haber hecho el mandato que le dio el Congreso, ¿no? Presidenta temporaria, te digo, si seguimos moviendo esas cosas, eso nos tiña a todos de no ser confiables, ¿no? Bueno, como vemos, no ha reflexionado nada, nada, Mauricio Macri sobre lo ocurrido en Bolivia, sobre lo ocurrido con Evo Morales, sobre lo ocurrido con ese golpe de Estado, no ha reflexionado nada tampoco sobre el apoyo suyo a las fuerzas represivas y a ese quiebre institucional, no ha reflexionado absolutamente nada. Sí, siendo el mismo, delante del atentado de Cristina, no pasa nada si el dictador o una persona resuelve una mínima legitimación, deja de ser un dictador y pasa a ser un dirigente democrático. Las dictaduras, ya sabemos, son Venezuela, que tiene miles de elecciones, o Nicaragua, que también, digamos, más allá de sus problemáticas, un Estado de Derecho muy conflictivo y muy convulsionado, pero bueno, a Macri eso le parecen todas dictaduras. Bien, perfecto. Ahora, a Yáñez no. A Yáñez no. Es raro, ¿no? Bah, qué raro. Es Macri, no es qué raro. Es Macri. Pero digo, no hay ninguna reflexión sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho, sobre la crisis del Estado de Derecho en sociedades cada vez más desiguales. No hay ninguna reflexión sobre la necesidad de serenar los ánimos y hacer una contribución a la paz y a la tranquilidad de una región que, la verdad, tenemos que ayudar a que no se prenda fuego. Hay que ayudar a que Latinoamérica no se prenda fuego. Pero bueno, evidentemente estos tipos de liderazgos, como el de Mauricio Macri, son liderazgos tóxicos. La verdad es que son liderazgos tóxicos para la democracia. Quizá algunos se vayan dando cuenta, quizá al darse cuenta hagan lo que tienen que hacer para desplazarlos, ojalá. Pero son liderazgos tóxicos, porque realmente plantean defensas de lo indefendible que despistan a más de uno. Este señor quiere ser un nuevo presidente. No sabe diferenciar una dictadura de una democracia. En fin, por último, otra vez Macri, solo para demostrar que después de un mes y monedas del atentado a Cristina Alquí, son las cosas que parecen haber cambiado mucho y que esto es un síntoma de alarma. Un síntoma de alarma, porque si eso que ocurrió no mueve a la gente a pensar de otro modo, no mueve a la dirigencia a pensar de otro modo, entonces eso nos pone más cerca de que vuelva a suceder. Y eso me parece que nadie lo está tomando con la gravedad que el caso reclama. Escuchemos lo que dijo Mauricio Macri, muy consternado por lo que está sucediendo en la Argentina. A ver. Los únicos que venimos de hacer una potencia a hoy llegar a niveles del 50% de pobreza, una cosa tremenda, por la permanente destrucción de estos valores institucionales y tal vez siendo uno de los inventores, recién hablábamos con Mariano, de los inventores del populismo, porque Viti y Perón tal vez son los que crearon el populismo en el mundo y yo digo, les vengo a dar un mensaje, que creo que somos los primeros que nos vamos a deshacer de esta maldición que ha traído tanta pobreza el año que viene. A ver, el peronismo visto como maldición. El peronismo visto como maldición. Primero voy a decir que no deja de resultarme atrayente ver a alguien tan convencido de su maldad. ¿No? O de su... Sí, sí, pues esto es maldad. Es como la atracción que generan los malos en las películas, ¿no? En las series. Uno sabe que son malísimos, pero los va a repetir tanto lo mismo que termina uno resultándole atrayente lo que dicen. Hace 70 años en la Argentina el peronismo introdujo la modernidad. El peronismo no no introdujo el populismo como descalificación o como intenta Macri descalificar. El peronismo introdujo la modernidad. La modernidad de la legislación laboral hizo que trabajadores y trabajadoras que no tenían derechos los pasaron a tener. Creó con eso un mercado interno. Con ese mercado interno generó una este una burguesía nacional o algo parecido a una burguesía nacional. Con la intervención eficaz del Estado organizó, planificó, tuvo planes a cinco años. Fue la primera vez que la Argentina fue pensada científicamente. Macri. Y entre otras cosas se generó IAPI, por ejemplo, ¿no? Con la renta agraria se desarrollaba la industria, lo que iba a ser la industria liviana pero también la industria pesada. Teníamos un nivel de desarrollo con Perón mayor al que habíamos tenido en la previa y casi, yo diría hasta mediados de la década del 60, Argentina estaba en muchos ítems muy por encima de Brasil que después nos pasó el trapo. Por lo tanto, que Macri diga estas cosas primero me confirma que es un ignorante, segundo que es un presidente que lo que promueve es el odio, el odio al peronismo y por prácticamente la mitad de la población es peronista. Pero aparte que está peleado con la historia, promueve el odio con la historia, está peleado con la historia. Quiere reescribir la historia a su antojo y hacer una especie de giro traumatológico a la sociedad que sigue creyendo que Perón y Evita hicieron cosas buenas o que por lo menos favorecieron que los más desfavorecidos de la historia pasaran a tener algo a favor y él dice todo lo contrario. Dice todo lo contrario. Si uno le suma a Macri diciendo que para liderar hay que bancarse los muertos que produce la represión estamos siempre siendo un gran problema. Problema que teníamos antes del atentado a Cristina y parece que problemas que seguimos teniendo después del atentado a Cristina. Yo entiendo que salen manes a decir que Macri es piada y salen todos sus socios a respaldar a Macri porque suponen o piensan que la sociedad se ha derechizado y que Macri tiene más chances de liderar que cualquier otro y a todos les parece conveniente para seguir con la política como sustento digamos. Pero la verdad es que la Argentina necesita otra cosa. La Argentina necesita gente que haya interpretado que lo que sucedió hace un mes y que estuvo a punto de suceder en la cabeza estallada de Cristina Fernández de Kirchner es lo suficientemente grave como para empezar a decir cosas nuevas y no estas mismas cosas viejas que lo único que hacen es ponernos en un ciclo que parece nunca terminar. La Argentina insisto y estoy cada vez más entusiasmado con esta idea está al borde de cumplir 40 años en democracia y no merece tener dirigentes que ante lo excepcional reaccionen con tanta bajeza. Necesitamos una nueva dirigencia también en la derecha que empiece a pensar el país no sólo desde la posibilidad de romper o destruir sino también desde la posibilidad de construir con otros y con otras que no piensen igual a ellos. Lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial A buen caballero buen entendedor